Saludos amigos de El Padre TV, sean todos bienvenidos. Acá nos encontramos en el Palacio de los Deportes, profesor Vigilio Travieso Soto, ya en la final de esta gran jornada sabatina de lo que es el baloncesto superior del Distrito Nacional. Jeremy Medrano, un servidor, José Ortega con nosotros. José, bienvenido, brother. Gracias, Jeremy Medrano. Mira, partidos interesantes. Me gustaría ir rápido, porque yo sé que la audiencia lo que va a esperar es un postpartido de nosotros a través de El Padre TV 1A. Primera jornada, el Bameso. El Bameso, todos sabemos que en el primer partido, quería venir a Vasallante, pero lamentablemente vino confiado. Y eso le pasó factura. Y creo que ellos, o sea, todos se sentaron y analizaron que por ser campeones no pueden venir con la guardia debajo, o la cabeza cabisbarra. Y creo que eso se notó mucho en Víctor Liss, se notó mucho en muchos jugadores del perímetro, en jugadores como el mismo Quesada, que hay una entrevista, vayan a verla por ahí, que fueron jugadores determinantes, que simplemente por su grandeza, o sea, su estatura, su presencia en la cancha, aportan que sea un poquito de miedo hacia los otros jugadores. Pues no, sí, es así. Vivimos a un Víctor Liss, el primer partido tan solamente es estar 14 puntos. Cosa que, claro, fueron puntos buenos, pero no fueron tan... O sea, no fueron, podríamos decir, decir como que factibles ya para Bamesos, en el sentido... Determinando. Determinando, exactamente. Pero hoy, la noche de hoy, pues en la primera jornada de este gran torneo baloncesto superior, pues fueron 34 puntos lo que sentó Víctor Liss, cosa que... 37 puntos, perdón. O sea, fueron puntos que ayudaron al equipo de Bamesos a que sí podría salir airoso por la puerta grande con la victoria. Y no hay que hablar, pues ahora una marca de uno ganado, uno perdido. Ahora bien, Bamesos, los actuales campeones comenzaron a juntar, la gran fanática de Bamesos, pues se siente bien. Pero ahora, vamos a irnos rápido a hablar del Club San Lázaro, los primeros campeones en ganar un baloncesto superior. ¿Y de qué manera? Pues en el día de hoy, ¿qué podemos decir? Mira, nuevamente regresan a cancha y pues ganan al Club Rafael Varia. Ojo con esto, José Ortega. ¿Al Club Rafael Varia les está mandando favoritos para ganar este partido? 100%. Yo entré al Palacio y lo primero que escuché fue el Varias se llevará el partido. Pero, confiado, en la confianza está el peligro. Mira, yo vi al Club excelente, los jugadores, por así decirlo. Vuelvo y repito la palabra, que no puede quedarse determinante. Todos los norteamericanos, ¿cómo se entienden esas personas? ¡Qué excelente! Me parece como que si jugaran juntos de hace años. Pero son dos grandes talentos, son grandes talentos que se están adaptando a nuestro baloncesto y al equipo por igual. ¿Qué decir? Ojalá que entrevistas que le hagan a ellos por ahí sean productivas, porque yo sé que la enseñanza que ellos están transmitiendo a través de todo lo que hace, es excelente para el club. Pues nada, darle las gracias a todo el público del Padre TV que día tras día está con nosotros aquí apoyándonos en lo que es esta cobertura del torneo baloncesto superior del Distrito Nacional en su edición número 47. Y bueno, hasta aquí llegó el día de hoy, señores. Recordándoles de que mañana volvemos nuevamente aquí al Palacio llevándoles la cobertura de lo que es las entrevistas y el postgame. Bien, estuvieron con ustedes en este postgame de este gran partido en el día de hoy, José Ortega y Jeremy Verano. Pasen, feliz resto de la noche.